Sí, así es. Lo que dice el tribunal es lo siguiente. En cuanto a los hechos, y acá empieza la crítica a lo que hace el Ministerio Público, el tribunal dice que este hecho parece que estuviera recortado en un punto y que el hecho fuera solamente esos instantes finales que se ven en el video. Y el tribunal pudo reconstruir un hecho mucho más amplio, que había empezado en otro punto de la ciudad, que transitó con dos personas corriendo con esos palos, supuestamente con cuchillos en las puntas, a los jugadores del club, toda una manzana completa hasta llegar al lugar donde en definitiva dos de los jugadores se habrían plantado y empezó la reyerta que en definitiva es la que toman las cámaras de seguridad. Y la segunda parte de la pregunta en cuanto a la crítica que hace el tribunal, la verdad que es la misma crítica que venimos haciendo los defensores desde el inicio. Realmente lo que escribió el fiscal de instrucción y lo que sostuvo en definitiva la señora fiscal de juicio no tiene apoyo en los hechos. Esto es lo que decía al principio, no se descubrió nada nuevo, está todo en el expediente. Si uno lee los testimonios uno por uno, va a ir observando como cada uno de los testigos que aparecían en escena y que ocasionalmente lo veían, describían una parte uniendo todos esos testimonios. Se llevaba la verdad material desde el primer día. Y acá pasó lo mismo. Entonces al tribunal le llama la atención cómo el Ministerio Público sigue sosteniendo la hipótesis de homicidio simple cuando se observa que no hay nadie que tenga desde un inicio intenciones de matar. Y esto no es que solamente lo ve el tribunal. Porque yo he leído por ahí alguna nota periodística donde el fiscal dice bueno, pero nosotros sostenemos homicidio simple y así lo resolvió el juez de garantías en su momento y así lo resolvió la Cámara, incluso cuando pedimos la prisión preventiva. Sí, si bien eso es cierto, no es menos cierto que los jueces de garantías y a veces la Cámara suelen acompañar los pedidos del fiscal, suelen ser funcionales al Ministerio Público, pero cuando en los dos mismos supuestos llegó la causa a manos del Tribunal de Casación, el Tribunal de Casación fue muy claro y dijo el material probatorio es endeble y los hechos son bastante confusos. Entonces, no es razonable mantener privado de la libertad de dos personas hasta tanto se llega al juicio oral. El Tribunal de Casación no se animó a cambiar la calificación y dijo eso estará en manos en todo caso del Tribunal Oral, pero sí dijo no existe mérito para que estas personas estén privadas de la libertad, sobre todo durante tanto tiempo. Dos últimas preguntas. ¿Es habitual una crítica tan fuerte en un fallo de un juez hacia fiscal? Habitualmente no lo veo, lo he visto en fallos condenatorios, sí felicitar al fiscal, a veces al trabajo de la defensa. La verdad que no es habitual porque los jueces también se manejan de manera objetiva, de manera neutral, lo que observan en el juicio les sirve para después dictar su sentencia. Un reto a veces no viene mal, no lo he visto muchas veces. Pero en este caso la verdad es que generarle a la familia de la víctima que pasan por un mal momento, una expectativa de una condena severa durante tanto tiempo, e incluso seguir insistiendo con eso al día de hoy, me parece que constituye un error que el Tribunal en todo caso lo advirtió. La última, espera que, porque se ha dicho, se ha barajado la posibilidad de alguna apelación, ¿espera que pase eso usted? Profesionalmente está dentro de las posibilidades que tiene el Ministerio Público. Desde mi punto de vista particular y conociendo la opinión del Tribunal de Casación, que ya ha advertido en este caso cuando se trató la prisión domiciliaria de los imputados, yo creería que no existe posibilidad de que se modifique esta sentencia, sobre todo porque es unánime y porque es muy claro lo que ha pasado. ¡Gracias!